Participando de una nueva muestra de vecinos, con distintas muestras de los vecinos de Tigre, cuál es el patrimonio real que tenemos, el patrimonio de nuestros vecinos, su expresión artística al servicio de la comunidad. La verdad es que felicito a Alejandra porque continuó con algo que veníamos haciendo y lo mejoró, porque hoy participaron 22 vecinos, porque sigue siendo una referencia para muchos vecinos que no tienen otro lugar para expresar lo que hacen, lo que promueven y qué mejor que el ámbito del Consejo Deliberante. Para nosotros una enorme alegría recibir a 22 artistas de distintas localidades que vamos a compartir su arte durante todo el año, porque este es el lanzamiento grupal. Esta es una muestra que comenzó allá por el 2012, cuando el intendente Julio Zamora era presidente del Consejo Deliberante y tuve esta iniciativa y cuando me tocó hacerme cargo de este consejo creí que era importante continuar con ese trabajo, pero por sobre todas las cosas impulsar todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura y que se siga desarrollando para que nuestra ciudad siga creciendo en ese aspecto. Muy feliz porque creo que es una oportunidad que se la da a los artistas que no tienen la posibilidad de trascender más allá de un taller. Esto ayuda y motiva a los artistas para que puedan crecer, así que me parece una muestra muy saludable, muy constructiva. Lo del Fondo Municipal de las Artes tiene que ver con ayudar a aquel vecino que quiere realizar una obra, que quiere escribir un libro y que por ahí no tiene los fondos necesarios para hacerlo y siempre una ayuda del municipio, quizás no el total, pero una ayuda para acompañar ese proceso de creación que tienen muchos vecinos, sirve para seguir trabajando por la cultura local. Gracias por ver el video.